Habéis visto, os lo he enseñado en repetidas ocasiones, como Daniel, o incluso os he llegado a explicar ese momento en que Daniel se entera de la condena, y se echa las manos a la cabeza, se pone a llorar y se gira mirando a su padre con cara de decepción, diciendo, pero qué narices ha pasado, qué ha ocurrido para que me caiga una pena capital, una cadena perpetua. Y yo me imagino que el padre no tendrá ningún tipo de respuesta, realmente la respuesta eran los otros tres, Balfagón, Chipirras y Montes, que estaban escondidos, fumando y escondidos detrás de una pared que estaban allí esperando a que les dijeran cuál era la sentencia, realmente las respuestas las tendrían que tener ellos, el padre qué respuesta va a tener, el padre lo que ha sido engañado con la defensa, manipulado al completo con la defensa. Y Daniel parece que una de las cosas cuando se reúne con sus abogados, con su defensa, que yo sigo sin entender por qué sigue confiando en esa defensa, una de las cosas que dice Daniel es que tenéis que llegar hasta el final. Él sigue diciendo que él no acabó con la vida de Ewin premeditadamente. Él sigue con su historia, con la historia que él quiere seguir contando, porque sus abogados ya se lo dijeron, porque aquí hay que decir la verdad, hay que contar toda la verdad. Daniel, en la primera declaración y en la segunda declaración, confiesa que acaba con la vida de Ewin Arrieta, premeditadamente. Las formas y las maneras la cambia de una a la otra. Pero en la tercera confesión, que es ya cuando está el bufete de abogados, es cuando cambia totalmente la versión. Ya dice que fue una pelea, que en esa pelea fuese involuntario el golpe, que se dio un golpe en la cabeza, que así se acabó matando, muriendo y tal, ¿no? Porque Ewin intentó violarlo. Las dos primeras confesiones dice que acaba con él, y ahora, incluso ahora, sigue con esa tercera versión, que dice que no, que fue totalmente involuntario. Tenéis que llegar hasta el final. Eso es lo que dice Daniel Sancho a sus abogados. Y claro, ¿quién no lo va a contar? ¿Quién no lo puede contar? ¿A que lo sabéis? Lo vais a ver ahora. ¿Quién va a contar esta noticia? Venga, seguro que lo sabéis. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenos días, muy buenas tardes desde Suratani. Poco menos de 24 horas después de que Daniel Sancho escuchase en la corte esa durísima sentencia, duerme en la prisión de Cosamuy, donde ha estado el último año, y a la mañana siguiente se reúne con su padre y con su equipo legal de confianza. Y esa conversación se produce en términos lejos del dramatismo, porque Daniel Sancho les dice que se encuentra fuerte, defiende su inocencia, dice que va a demostrar hasta el final que no cometió un asesinato premeditado, y sobre todo les tranquiliza. Dice que va a estar bien aquí en esta nueva prisión. Este es un avance. Y además, Álvaro, veíamos mientras hablabas imágenes de lo que es esa prisión, que es casi un infierno, la de Suratani, donde está ahora mismo Daniel Sancho. Sí, y nosotros les traemos hoy también el interior de esa cárcel donde ha estado Daniel Sancho viviendo este último año. Recordemos que Sancho ha estado en el módulo de enfermería, pero las imágenes que van a ver a continuación son de un módulo absolutamente normal. Insalubridad, ratas, imagínense si esto es una cárcel amable, lo que puede ser una prisión diez veces más poblada como Suratani. Conocemos de sobra su nombre. La prisión de CosaMuy. La cárcel de CosaMuy. Prisión de CosaMuy. Y también cómo es por fuera, el lugar en el que Daniel Sancho ha pasado el último año de su vida. Daniel Sancho lleva aquí ya más de un mes, desde el pasado 7 de agosto. Pero, ¿cómo es por dentro? Este programa les enseña cómo es la cárcel de Daniel Sancho. Hoy, el interior de la prisión de CosaMuy, en Vamos a... Bueno, ya lo habéis visto, ¿vale? Esa reunión que mantuvo Daniel, dice que Daniel seguía diciendo que él no lo había hecho, que él no lo había hecho, él no lo había hecho. Bueno, él sigue en sus trece de que no lo ha hecho. Bueno, al menos con el guión de la última declaración, ¿no? Con ese mismo guión de la última declaración. Que él solamente se había defendido. Y que se acabara demostrando. Pues yo no sé cómo lo vais a demostrar, chico. Ya habéis visto que los chubasqueros, los cocos y la dura madre no han ayudado absolutamente nada. Ha sido todo lo contrario. Se han reído de todos vosotros. Y no creo que eso vaya a ayudar mucho más de lo que os ha ayudado. Cuando os estaba hablando, cuando habéis visto el titular de Rodolfo Sancho contra las cuerdas ante una nueva denuncia, es porque el periodista Ángel Moya ha subido una noticia, según él es de muy buena tinta, de que la familia Rieta va a emprender acciones legales contra Rodolfo Sancho. Y diréis, ¿y la familia Rieta por qué va a emprender acciones legales contra Rodolfo Sancho? Bueno, ¿os acordáis de Caso Nilsson? Que hemos estado hablando estos días con los audios que todas las televisiones han estado hablando sobre esos audios de Rodolfo. Pues parece ser que la familia Rieta, pues esto no les habría gustado absolutamente nada. Esa manera de intentar ensuciar la imagen de su hijo. Y que habrían emprendido acciones legales contra Rodolfo Sancho. Por ese intento, presunto intento, de compra de testigos. Mirad, esto no lo dice Ángel Moya, ¿vale? El periodista que muchas veces hemos visto aquí en Telemadrid también. La familia de Ewing Arrieta prepara una denuncia contra Rodolfo Sancho por ofrecer dinero a un testigo del caso. Se trata del testigo que denunció a Ewing por acoso en Colombia y no se presentó al juicio. Rodolfo Sancho al testigo, espero hacerte algún tipo de regalito económico cuando vengas a Tailandia. La familia de Ewing Arrieta, la víctima de Daniel Sancho, se prepara para denunciar al actor Rodolfo Sancho por un delito de obstrucción a la justicia. El letrado en Tailandia de la familia de Ewing Arrieta, Metapón Suwarakaren, ya ha iniciado los trámites para reunir todas las pruebas suficientes con el fin de denunciar al padre de Daniel Sancho tras revelarse unos mensajes de audio en los que Rodolfo Sancho ofrecía un regalito económico a un testigo del caso que, años antes, había denunciado a Ewing Arrieta por amenazas y acoso. Así lo confirma OK Diario el abogado Juan Gospina, representante legal en España de la familia de Ewing Arrieta. El abogado sostiene que Rodolfo Sancho podría haber cometido un presunto delito si se demuestran la veracidad de los mensajes en los que se ofrece a pagar dinero al testigo, tal y como ha explicado en el programa Juntos de Telemadrid. Los mensajes de audio entre Rodolfo Sancho y el testigo del caso fueron divulgados por el programa En Boca de Todos de Cuatro y publicados por la periodista nicaragüense Laura Rodríguez. Esos mensajes de audio corresponden a una conversación entre Rodolfo Sancho y Nilsson, un hombre que afirma haber mantenido una relación con la víctima Ewing Arrieta y que, efectivamente, le denunció por acoso años antes de su muerte a manos de Daniel Sancho. La relación entre la defensa de Daniel Sancho y Nilsson, la expareja de Ewing Arrieta, muerto y descuartizado por el español, arrancó el pasado otoño. Un intermediario puso en contacto a los abogados con el testigo. Nilsson es un joven venezolano que emigró a Colombia en busca de un futuro mejor. Por allí, según su relato, conoció a Ewing Arrieta, con el que mantuvo una relación sentimental que se rompió, por lo que supuestamente recibió amenazas de muerte del propio Ewing. Nilsson incluso llegó a denunciar a Ewing Arrieta el 12 de julio del 2021 en su denuncia de su puño y letra en una comisaría de la Guardia Nacional Boliviriana asegura que sufre amenazas por parte del ciudadano Ewing Arrieta, que se desempeñó como médico tal y como ya adelantó Oque Diario. A lo largo de numerosos contactos entre los abogados de Daniel Sancho y el propio Rodolfo Sancho con el testigo, éste se comprometió a declarar en el juicio de Tailandia sin pedir dinero a cambio, según la versión de los letrados de la defensa, según Carmen Malfagón y Ramón Chipirrás. Una presunta estafa de 10.000 euros. Estafa para nada, porque si le dan regalito, es un regalito. Como siempre digo, Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Y si le habéis dado 10.000 euros a este señor para que vaya a contar lo que tenga que contar en Tailandia y no se ha presentado, no os ha estafado. Porque realmente no teníais la obligación de darle dinero a esta persona. Solamente con haberle sacado el visado y haberle sacado un billete de avión, vuestro, vosotros y haberle hecho el pasaporte, vosotros directamente desde vuestro bufete, ya está, se hubiera solucionado todo. Ahora bien, ahora decís que es una estafa porque se ha quedado con el dinero que vosotros le habéis enviado, que le habéis hecho muchísimas transferencias, y esas transferencias, también algunas, con nombre de terceras personas, que son las que realizan las transferencias, para que no se note tanto, o presuntamente no se note tanto, que le estáis enviando dinero vosotros. Yo creo que esto es reírse ya de la gente, ¿eh? La presunta estafa de 10.000 euros, dice. Lo que sí pidió es que le pagáramos los gastos del viaje a Tailandia, del pasaporte y del visado. Rodolfo también le ayudó a sufragar los gastos hospitalarios de su padre. Nos dijo que estaba aquejado de una grave enfermedad, explica Carmen Balfagón, miembro del equipo de la Defensa de Sancho. En total le debimos dar más de 10.000 euros, todos justificados y consignados para los gastos que necesitaba hasta llegar a Madrid, puntualizaba Balfagón. O sea, 10.000 euros justificados y consignados para los gastos que necesitaba. Una persona que va a ir a declarar que lo único que necesita es el billete de avión, el visado y el pasaporte, eso no vale 10.000 euros. Le disteis más dinero porque quisisteis darle más dinero. Insistimos en que el viaje a Tailandia lo contrataríamos nosotros, pero nos puso mil pegas y finalmente acordamos enviarle dinero del viaje en avión desde Colombia a Madrid. Desde España a Tailandia le dijimos que ya nos ocupábamos nosotros a través de una agencia nuestra de confianza, explica Balfagón. O sea, que es que, vamos a ver, ¿qué pasa? Que aquí ahora ellos, el equipo de Defensa se quiere hacer los pobrecitos. Es que nos ha engañado un chico, un chico que está allí en Venezuela. Nos ha engañado. Porque nosotros dijimos, le sacábamos el billete de avión y él nos dijo que no, que no, que no, que no, que mil pegas, que mejor envíame el dinero. Y tú que tienes ya no sé cuántos casos llevas ya, resulta que te lo crees. Y caes en la trampa. O sea, te han hecho la famosa estafa de la estampita y tú te la has tragado. Carmen, Chipirrás, ¿os la habéis empapado y os la habéis tragado? Y Rodolfo también, ¿te la has envainado dentro? No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Porque entonces no existe ese audio en el que dice, a ver, cuando vengas a Tailandia te voy a hacer un regalito económico. Si me queda algo, porque claro, con todo lo que nos están llevando los abogados, los viajes a Tailandia y todo. ¿Entendéis? No encaja lo que dice Carmen Balfagón. No encaja. Porque el pasaporte, el visado y el billete de avión no valen 10.000 euros. No los vale. Y si le dieron dinero para el hospital de su padre, para curar a su padre o para ayudar en la cura de su padre, o si le dieron dinero para el pisito, es porque ellos quisieron hacerlo. Porque creo yo que ellos entendieron que si lo tenían contento, económicamente a Nielsen, Nielsen declararía lo que ellos quisieran que fuese a declarar. Lo que me parece de inútiles, y os lo digo en serio, me parece muy de inútiles, es que ellos mismos se creyeran que esa declaración de Nielsen iba a valer para algo. Fueron 10.000 euros tirados a la papelera, a la basura. No iban a valer para nada. Porque, ya lo vimos, con Iván Velasco, que no, acabó declarando, porque el juez dijo que no interesaba esa declaración. Y con Nielsen hubiera ocurrido lo mismo. Eso sí, billetazos, ¿eh? Billetazos. Hacer el ridículo. Allí donde han ido, allí de lo que han hecho, han hecho el ridículo. El ridículo. Ese es el momento en que se produce la conversación vía mensajes de audio entre Rodolfo Sancho y el testigo Nielsen. En esas grabaciones, Sancho ofrece un regalito económico a Nielsen con intención de que éste testifique a favor de su hijo en el juicio. Nielsen, ¿cómo estás? Bueno, oye, nada. Quería decirte que si todo este proceso que estoy teniendo que vivir no me arruina, que voy camino de ello, espero poder hacerte algún tipo de regalito económico cuando vengas a Tailandia a eso. Se escucha decir al actor. El testigo no acudió a Tailandia. Pero a partir de ahí, el testigo empezó a mostrarse distante y la confianza de los abogados se resistió. Se resintió. Finalmente, el testigo protegido no fue a declarar a Tailandia. Los abogados dicen que simplemente les bloqueó el teléfono y desapareció días antes del día fijado para su viaje. Poco después, Nielsen reapareció en las televisiones contando una historia bien diferente, que aunque no puede influir en el juicio, sin menoscaba la imagen del entorno de Daniel Sancho. Cuenta que se sintió presionado por los letrados de Daniel Sancho. También que los abogados le pidieron que exagerara su declaración y él se negó a hacerlo. Por todos estos motivos no fue a declarar, sostuvo. Ahora queda conocer cuándo se presentará esta presunta denuncia contra Rodolfo Sancho, que anuncia al abogado de la familia Rieta y si esta acusación tiene cabida, ya que el testigo no llegó a declarar y por lo tanto no puede influir en el juicio contra Daniel Sancho, que ha terminado con su condena a cadena perpetua. Ni pudo declarar porque no se presentó, ni iba a declarar aunque se presentara, porque ya vimos que no iba a declarar. Lo vimos con Carmen Malfagón, que tampoco declaró, Ramón Chipirras, que tampoco declaró, el otro testigo que iba a ir también, que era tailandés, cocinero tailandés, que iba a ir, tampoco fue, porque dice que no podía, que no le dejaron salir del trabajo. Iván Velasco tampoco declaró, o sea, este hombre tampoco hubiera declarado. Se gastaron el dinero, lo que pasa, y yo tengo una teoría aquí muy clara, mirad. Jordi Martín, periodista, que trabaja en Miami, en el programa del Gordo y la Flaca, dijo en el Gordo y la Flaca, dijo él en el Gordo y la Flaca, que iba a salir una noticia bomba, que se le habían ofrecido a él, pero que ellos no pagaban por este tema, y que iba a salir en un programa español, de televisión española, que era cuatro, ¿no? Que en Boca de Todos y Código 10, que fue cuando Esther Yáñez fue directamente a hablar con Nilsson. Esto lo explico para quien se haya perdido el capítulo este, de toda esta novela que tenemos, quien se haya perdido este capítulo. Entonces Jordi es quien lo dice, quien suelta la bomba, ¿vale? Porque ellos no iban a pagar para hacer esta entrevista. Aunque luego Esther Yáñez dice que ella no pagó, o sea, que ellos tampoco pagaron, pero bueno. Déjame dudarlo, ¿vale? Déjame dudarlo de que no le pagaran cuando Jordi dice que ellos no cogieron esa entrevista porque no iban a pagar, porque él fue quien sacó toda la bomba. Esto fue un viernes, un viernes, en la televisión, en Estados Unidos, en Miami, lo dice Jordi. El domingo, el domingo se apresura Rodolfo Sancho a hacer una entrevista en el diario El Mundo en el que dice, estamos siendo, o estoy siendo extorsionado. Que habla de Nilsson, de ese testigo que lo está extorsionando. Qué casualidad del viernes que Jordi lo cuenta, que lo sabría más gente, que Esther Yáñez ya está en Venezuela para entrevistar a Nilsson, y el domingo resulta de que Rodolfo hace esa entrevista diciendo que está siendo extorsionado. Yo tengo claro, yo tengo claro que él sabía que esto iba a salir, que en cuatro se iba a hacer público esos mensajes, y él corrió antes para poder sacar la noticia diciendo que estoy siendo extorsionado. O sea, lo que va a salir va a ser mentira, porque yo estoy siendo extorsionado. Yo lo tengo claro que esto fue así. Clarísimo. ¡Suscríbete al canal!